¿Por qué estás llorón si la ves pasando? No soy llorón, huevo, es porque me estás cambiando, concha de tu madre Ya está Ya vámonos para arriba, pues, bantimuno, bantimuno Escuchen, vamos a quedar, igual que la otra vez, ¿no? 200 veo 3, ¿no? Yo no voy a 200, o sea, yo no voy a 200, voy a 100 nomás, por si acaso ¿Por qué, huevo? ¡Huevo! Porque vos juegas 100 nomás, y no vos juegas 200, hermano Si me estás jalando de un equipo para un equipo oculta Claro, pero huevo, si es mal, está piquiando relajado Yo sé que está relajado todo, pero no es un buen team, hermano, de verdad O sea, un buen team sería que yo esté en el equipo de Smash Que venga Techizor, y que Buti y Antauros vayan para ti Pero ese sería un buen equipo, creo, ¿no? Ya, 200 entonces, igual Buti y Antauros para nosotros Ah, balanceado, balanceado, balanceado De balance, está bien, huevón Es Pato, y el otro equipo, está bien O sea, solo ponte a pensar ¿Quién va a ir de nosotros, Carri o algo? O sea, mira, como le digo Escucha, escucha, yo normal voy a jugar Pero yo no voy a apostar 200 soles, mi rey Yo voy a apostar 100 soles nada más Porque no voy a regalar mi plata, peh, huevón Está desbalanceado, peh, man Mano, mano Mano, si andas con ganas de perder Mejor no juegues, ¿no? Oye, manes, de una vez, peh ¿Séreo, peh? No, yo busco a 100 lucas, hermano No busco a 200 Ya escucha, 100 lucas por mapa, entonces, gente ¿Está bien? Por Dota Sí, sí Me escucha, me escucha, me escucha Me mejor para ver, para ver Y chocolatear bien Jugemos Si la guada está muy desbalanceada Y a esta jugamos a 100, ¿no? Puede ser, ¿no? Ya, ya Jugamos a 100 y cambiamos el siguiente Si está muy desbalanceado, claro Exacto Pero veamos ¿Cómo va? Ya está bien ¿Todos de acuerdo a este mapa 100 lucas? Yo no estoy de acuerdo Escúcheme, yo no estoy de acuerdo Porque no voy a apostar 100 soles por un mapa Hermano, juega 50 soles nada más Y listo ¿Por qué sin lucas? No seas pendejo ¿Por qué quieres jugar 200 soles? ¿Quieres jugar 300? Mil soles No seas pendejo, qué huevón ¿Por qué estás llorón? Si la ves pasando No soy llorón, huevón Es porque me estás cambiando Concha de tu madre Me estás cambiando un equipo ¿Dónde estás, huevón? No sé, huevón O sea, mira, mira mi equipo, qué huevón ¿Qué hablas? Escúchame, escúchame Mira Qué pendejo ¿Me cambia? No se puesta a pensar que Para que no te hagan ningún problema Mejor no respetemos lo que estuvo al inicio Lo que salió con unos picks Si no funciona No, bro Pero no queremos Tu equipo no quiere Es que, hermano También hay otros que no quieren Y es como que, brother O sea, te están cagándola A mí me están ganando ganas de irme Y ya no ni jugar Veo, la están haciendo larga El Buti también se está llegando Un pincho Mano, jueguen tranquilos Hacemos eso Si quieren jugamos el B-O-3 Yo juego con la B-O-A-100 Y los mando más a 200 Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Pato Parodi Estoy en equipo con Pato Parodi ¿Qué chucha hago? Fuera, concha de tu madre A todos los moderadores Por favor Bandean esos hijos de perra Que dicen llorona Miran el pincho Bandean esos conches mares Miran el pincho moderador Por favor Bandean esos hijos de perras Esa es la mierda Oye, mano Qué llorón es esa beba, ¿no? Oye, no, oye ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar Coretechi? Escúchame, escúchame Esta güey es así, Gericho Yo le voy a romper el culo El Pato Medio Eh, que O Sí, o yo, mira, mira Pero, o sea, yo voy de offlane Entonces Yo voy a jugar Yo puedo jugar Tres o Bouty, Bouty ¿Tú juegas cuatro o cinco, Bouty? Bouty puede jugar Bouty puede jugar off también Y yo puedo jugar cuatro No, no, no Yo creo que Bouty vaya cuatro Y tú vas cinco, este, Gericho Para nosotros asegurar abajo La línea Ya, ya, normal Y tú igual escalas Pero tú igual escalas O sea, tú sabes cómo es el cinco Normal No hay problema Y que Techo vaya off Y que Quintecca vaya O si no En algunos otros Este, Shormi Y Quintecca Dependiendo del pick Ya Go, go, Godínez Godínez Godolfredo ¿Está fino tu roca Bouty? Sí, sí Está finaza Está finaza Mi tucca también está finolis Oye, Bouty ¿Ese es tu micro? ¿Lo tenés con el micro de tu cámara? Creo que se ha desconfigurado tu disco ¿Se escucha raro? ¿Se escucha ese culo? Sí ¿Quién tiene primer pick? ¿Tiraste la poneda? No, no se puede Que pongan logo Que pongan logo Yo voy a hablar por el do Por el do tablo Ya, ya, ya Que pongan su logo Que pongan logo Que me están maniendo a todos Oye, mano Esa vea es viñorón, huevón Qué asco, mano Mano, la vea perre 1500 soles En apuestas de fútbol Y no puede apostar a cabo No jodas No sé Yo creo que es Oye, mano Te lo juro por mi vieja Que le voy a romper el culo La gente piensa que juega igual Me ha puesto por debajo del pato, mano Yo oí la firma La última vez Este, el replay Analicé Y es porque El textor paraba ganando runas O sea El pato no jugó mal Pero La línea Hizo mucha diferencia Que el textor gane runas La Quintecca decía Es que sale mierda Todo el día miran Sí, es que ese huevo es Joder Es que las runas de oro Te paran, pues Te paran la línea ¿Qué jugamos? ¿Está ahí? ¿Rayen? Rayen, Rayen, Rayen Ya Pero se coge A ver, escucha Que cinco minutos Dice el pato La mando, ¿no? Para el draft, ¿o no? Sí, pero vamos a draftear Depende de ellos Lo estoy preguntando O sea O sea, en realidad Nosotros no tenemos Ni un off-laner Ni un off-laner Así fijo Está balanceado Amanda nomás dice Amanda Está balanceado Está balanceado Yo pienso que está balanceado Porque nosotros no tenemos personal, ¿no? Sí, aparte Yo ni jugo a Dota, mano Darfea, van, Darfea Mano, yo no jugo a Dota Hace un mes, güey Basta, vida Yo también no estaba tan activo Último, pero puta Bueno En fin En fin, juegamos Arquíximos la última vez Le estábamos baneando Sus seres Al pato No va a pelear ¿Vale? La snap de la beba Siempre fijo Creo ahí Sí, la snap La snap No, esa va a El juega decente Al menos Sí, la de la beba ¿Y quiere que De pato o algo Tal vez su lecho O su seo de frente Pelado? Yo digo el seo Es muy fácil de jugar Y puta Hace buen daño El lecho Creo que todavía Es más contriable Banearle el lecho Y el seo nomás ¿Qué va a hacer? No, pero ya no hay pep Para banearle los dos Sí o sí va a sacar uno Déjale que hacer Snap por la beba Dices Sí, la beba Con su snap Joder Como un jugador Y a veces contra esa mierda Ya Joder Ahí, ahí Gracias a todos Por su elixir, hermano No me asusten, por favor Gracias Te hechos a mí Entre comillas Dicen Zeus o Lesh ¿Qué les jode más? Creo que Zeus Zeus, Zeus, Zeus Zeus No, no César es bien jodido Chao Oye, Booty Booty también juega a Flander No es normal, ¿no? Sí Creo que es un jugador Pero más Lo veo de cuatro Hace Se sabe hacer su chamba Pero de cuatro Mándame el cobuto arriba Y le sacamos la mierda Tranquilo Ya, ¿qué piqueo acá? Tu rata Podemos piquearla de primero Porque no No tiene como contraer Sí Sí, normal Está medio ardil O sea, yo juego de offlane Kunka, Pango Sanking, Hoodwin Enigma Shaker DK Underlord Todo, juega Todo Todo Vamos con esto pues primero Para asegurar Trabajo 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 Trabajo